Muy buenos días mis hermanos, cómo están, se ven bien, es un gusto poder verles, poder estar aquí en nuestra casa, así lo decimos siempre porque así lo creemos, esta es nuestra segunda casa, gracias a Dios por estos días que tuvimos de congreso, de pastores y bueno hemos tenido esta oportunidad ahora de compartir con ustedes la palabra de Dios, gracias Pastor Chuy, Pastor Aviki por la oportunidad, por el privilegio, reciban saludos nuestros hermanos allá en Texas, en Houston y de nuestra familia también, pues vamos a la palabra de Dios, le voy a invitar a que abra su Biblia en el Salmo 66, libro de los Salmos capítulo 66 versículo 10, Salmos 66 10 y el título de esta enseñanza es Dios te está refinando, lo puede decir Dios te está refinando, es más dígaselo al que está al lado, Dios te está refinando a unos a un nivel más que otros, pero vamos a ver un poco más, ahondar un poco más en esto, ¿ya lo tiene? Salmos 66 10, dice así, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata ¿qué es refinar? porque vemos este texto aquí, tú nos ensayaste que es sinónimo de refinar, déjame hablarle un poco de qué es la refinación la refinación o el concepto de refinación es hacer una cosa más fina o más pura, en especial determinadas sustancias a las que se les eliminan sus impurezas por ejemplo, tenemos el oro o la plata, los cuales son metales preciosos, de estos metales preciosos como el oro y la plata se hacen joyas, joyas de muy alto precio, pero antes de que lleguen esas joyas a la joyería, antes de que lleguen a la tienda y que les pongan ahí su etiqueta con el precio, que usted las ve ahí en fábricas de Francia o en Liverpool o en la tienda joyería de su preferencia, no quiero tampoco meter tantos goles, verdad, nada más poquitos, antes de que lleguen allí a esa tienda tuvieron que pasar por un proceso de refinación, hay diversos métodos de refinación, en tiempos bíblicos cuando se escribió este salmo el oro era expuesto a temperaturas muy altas, hasta de 1760 grados y a esta temperatura los metales básicos se oxidan, esos metales que no son tan puros se van oxidando mientras que el oro o la plata permanecen en la parte superior de la mezcla y esto es muy interesante cómo podemos hacer una aplicación de esto a nuestras vidas, a nosotros mismos como creyentes bueno, nosotros los creyentes, recuerde esto, hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe así dice Efesios 2, versículo 8, dice por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios, allí comienza todo, fuimos salvos y vemos el final de la película que es que el Señor ya nos ha glorificado el Señor ya nos ve como una obra terminada, dice la palabra en Romanos 8 que a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó es decir, es un hecho que el Señor nos ve ya como obra terminada ¿cuántos dicen gloria a Dios? ya nos ve como obra terminada nos salva en el inicio y nos ve ya como obra terminada, ya está completo esto ¿qué ocurre en el camino? hemos visto el principio y vemos el final lo que Dios va a hacer sí o sí ¿qué ocurre en el camino? bueno, en el camino, en nuestro paso por esta tierra, por este mundo que no es nuestro hogar como cantábamos hace un rato en este paso Dios nos está purificando, Dios nos está limpiando, Dios nos está refinando ahora, esta purificación puede ser dolorosa no sé si te habías puesto a pensarlo y si no, piénsalo esta purificación puede ser dolorosa altas temperaturas, así como lo estamos viendo vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios y vamos a ver a un profeta llamado Elías el profeta Elías es un ejemplo muy bueno de cómo un hombre de Dios puede ser purificado en Santiago 5.17, no lo tienes que buscar, yo te lo leo para entrar de lleno a la historia que nos narra la palabra acerca de Elías en este proceso de refinación en Santiago 5.17 dice Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras eso es bien importante, no es que era un superhombre no es que era el superungido, no, 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 era un hombre tal y como yo, tal y como tú y el apóstol Santiago enfatiza acerca de esto, de que tenía pasiones semejantes a las nuestras tenía tentaciones semejantes a las nuestras, tenía concupiscencias o esos deseos de pecar que nosotros a veces tenemos no era nada especial, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y por esto es bueno que podamos identificarnos con Él Él no era perfecto pero amaba a Dios amaba la gloria de Dios no era un hombre perfecto, repito pero era un hombre que amaba la gloria de Dios yo te pregunto, ¿tú amas la gloria de Dios? bueno, gracias por esos dos o tres que contestaron más de nuevo, más de nuevo ahí edita en el video después, ¿no? ¿tú amas la gloria de Dios? claro no pregunté si tú eres perfecto porque ya sé que nadie es perfecto y eso ya está clarísimo la pregunta es si amamos la gloria de Dios en primero de Reyes, capítulo 19, versículo 10 podemos ver la evidencia de esto, de cómo Él, aunque no era perfecto Santiago dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras allí en primero de Reyes 19, 10 podemos ver cómo Él amaba la gloria de Dios dice así Él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos tenía un celo por Dios al ver lo que estaba ocurriendo alrededor dice porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y sólo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Él tenía celo por Dios Él no era indiferente a lo que estaba ocurriendo en su nación una nación que es el pueblo de Dios y el pueblo de Dios se suponía que debía de estar glorificando a Dios que debía de estar alabando a Dios que debería de estar disfrutando de las promesas de Dios pero ¿qué estaban haciendo? estaban matando a los profetas estaban callando la voz de Dios que les quería hablar y por tanto estaban edificando altares estaban adorando ídolos y eso le ardía en su corazón porque él amaba la gloria de Dios Elías vivió bajo el reinado del rey Acab que por cierto hasta ese momento había sido el peor rey que Israel había tenido hasta ese tiempo en el capítulo 16 de primero de reyes y vas un poquito atrás podemos ver esta narración dice acerca de Acab y reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria 22 años y Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él o sea se llevó el premio al peor rey de Israel ¿por qué? porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat vemos como Elías le pesaba lo que estaba ocurriendo pero a este rey simplemente le pareció normal se adaptó cuando llegó al reino se adaptó a lo que ya estaba se le hizo de lo más normal anduvo en los mismos pecados de Jeroboam hijo de Nabat y además tomó por mujer a Jezabel hija de Edbaal rey de los Sidonios y fue y sirvió a Baal y lo adoró o sea todo mal lo hizo todo mal y tal es el sacerdote tal es el pueblo ¿verdad? así como es la cabeza del hogar así es la cabeza así es el cuerpo así es la familia así que ánimo varones hay que echarle ganas ¿no? la condición espiritual de la nación de Israel entonces era terrible ¿qué había? en donde se debía adorar a Dios había idolatría a Baal había idolatría a Asera ¿qué ocurre? que Elías ora toma un tiempo no sólo para quejarse porque a veces nos quejamos no es que está todo mal el gobierno está todo mal y esto aquello no sólo se quejó sino que oró oró al Señor y le dijo Señor haz algo ¿no estás haciendo eso? en medio de este mundo en el que estamos que el Señor lo profetizó y dijo que la maldad iba a aumentar eso lo sabemos lo cantábamos hace un momento pero ¿qué estamos haciendo al respecto? estamos orando al respecto no para cambiar la situación pero para que el Señor haga algo y que nosotros seamos parte de ese algo que Dios está haciendo bueno Él oró al Señor y le dijo Señor haz algo y el Señor respondió cuando nosotros oramos el Señor no responde y a veces decimos ¿por qué no recibo esto, aquello, etcétera dentro de la voluntad de Dios dentro del plan de Dios? ¿por qué no oramos? la palabra dice no reciben porque no piden y cuando piden piden mal y aquí vemos a Elías haciendo esta petición al Señor de que hiciera algo al respecto con su pueblo y el Señor le respondió a su oración revelándole que iba a enviar una sequía Elías tomó esta palabra de Dios esto que Dios le habló y fue con el Rey él como como profeta va con el Rey se presenta ante él y le declara la voluntad de Dios primero de Reyes 17 versículo 1 aquí vemos a a Elías declarándole ni más ni menos lo que el Señor le había revelado la condición del pueblo está mal y Dios va a enviar una sequía le dice entonces Elías Tisvita que era de los moradores de Galad dijo a Acab vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy o sea él estaba en la presencia de Dios y por eso había recibido esta revelación de parte de Dios ¿cuál es esta revelación? esto que decía el Señor porque Elías había estado en la presencia de Dios que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra y aquí es importante aclarar que no es que la palabra del mismo Elías tuviera poder ¿por qué? él era un hombre como nosotros común corriente con pasiones semejantes a las nuestras no era que su palabra en sí mismo tuviera poder para hacer llover o hacer que dejara de llover más bien como vemos que él estaba en comunión con Dios él conocía la voluntad de Dios y por eso podía hablarla con seguridad por eso podía afirmarla de esta forma como él lo estaba haciendo ahora piénsalo ponte en los zapatos de Elías se puede era hombre como nosotros ¿te imaginas ir delante del rey y no de cualquier rey de un rey malvado de un rey que mataba a los profetas lo leímos eso era lo que estaba ocurriendo no debió ser fácil para él ir delante del rey de un rey con una esposa perversa que mataba a los profetas así lo afirma primero de reyes 18.4 te lo leo dice porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová Abdias tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua los profetas estaban escondidos porque la esposa del rey Jezabel tenía por hobby no ver series de Netflix ni jugar videojuegos su entretenimiento era matar profetas ¿qué te parece? ese era su deporte y los profetas por supuesto estaban resguardando su vida allí en una cueva de 50 en 50 en ese contexto es que está yendo Elías a hablar con el rey el esposo de esta perversa mujer después de que el rey oyó las palabras de parte de Dios que Elías le dijo pues no vemos ningún registro de que se haya arrepentido o sea no vemos al rey diciendo señor ya entendí viene una sequía perdona nuestros pecados y llevar al pueblo al arrepentimiento al ayuno así como lo vemos que otros reyes lo hicieron vamos a derribar los baales vamos a ponernos bien con Dios no, no no hay registro de que esto haya ocurrido por lo tanto el destino de Elías era la muerte en manos de Acap o sea Elías podía haber ido con el rey el rey se hubiera arrepentido y la integridad la salud el bienestar de Elías hubiera quedado todo bien a lo mejor hasta hueso le hubieran dado le hubieran dado por ahí algún puesto pero el rey no se arrepintió así que ahora él estaba así como que ups estaba en problemas pero a pesar de que estaba en problemas Dios cuidó de él Dios lo guardó y lo mandó a un lugar seguro ese lugar seguro no fue un resort un hotel de cinco estrellas de gran turismo para que te retires no, no, no lo mandó ¿sabes a dónde? a un arroyo allí en el desierto al arroyo de Kerit bueno pues en el desierto no hay mucha agua pero por lo menos él ya estaba en un arroyo ya estaba el tema del agua suplido y tú te preguntas ¿y la comida? ¿cómo la iba a ser para comer en un lugar en donde no hay nada? bueno Dios se encarga y Dios se encargó de alimentarlo por medio de cuervos habían cuervos que venían con el profeta y le traían su lonche tipo Uber Eats ¿verdad? o Rapid no sé cómo se llama la aplicación de aquí le traían su menú hoy hay hamburguesas hoy hay tacos y le iban trayendo su comida cada día y tenía su agua sus necesidades estaban suplidas es que Dios suple nuestras necesidades que bueno que dijo amén Dios suple nuestras necesidades a veces queremos lujos pero el Señor ha prometido suplir nuestras necesidades y obviamente más cuando estamos caminando en su voluntad él era un siervo de Dios que vivía en comunión con Dios que tenía celo por Dios que estuvo dispuesto a poner primero la voluntad de Dios antes que agradar al Rey pudo haber ido con el Rey y pudo haberle dicho cosas lindas para guardarse sí mismo pero fue y le habló al Rey lo que Dios le había dicho ni más ni menos pero a pesar de que vemos este perfil hasta aquí de Elías tremendo este hombre de Dios todavía tenía impurezas que debían ser limpiadas todavía tenía promesas perdón impurezas que debían de ser purificadas debía de ser refinado todavía y él estaba dispuesto a ser refinado por Dios aunque esto no fuera cómodo en el capítulo 17 de primero de Reyes versículo 5 vemos esto que él estaba dispuesto a ser purificado por Dios dice y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán no dijo señor yo tengo mi casa todavía le estoy pagando o le estoy remodelando o es que ahí no me gusta no, no, no simplemente fue y obedeció a la voz del señor que le estaba guiando versículo 7 hasta aquí ya se empieza a poner complicada la cosa a un arroyo fuera de su comodidad comiendo lo que le trajeron los cuervos versículo 7 pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra wow esto podría verse como una tragedia terrible no lo único que había era un arroyo y el arroyo se seca wow un hombre que buscaba a Dios un hombre que profetizaba lo que Dios le decía que profetizara no le echaba de su cosecha tratando de agradar a los hombres un hombre que obedecía a Dios nosotros pensaríamos que fuera para que Dios lo premiara a veces así pensamos señor yo voy a todas las reuniones yo veo todas las transmisiones yo escucho todas las predicaciones en internet hasta diezmo señor y me merezco un premio un aplauso del señor así pensamos a veces pero aquí estamos viendo a un hombre que era fiel y su arroyo se secó no recibió un premio de Dios desde nuestra perspectiva sino que un arroyo o ese arroyo estaba seco ahora y a veces así nos ocurre cuando más buscamos al señor cuando más nos estamos consagrando al señor cuando más hacemos su voluntad las cosas se ponen en nuestra contra ¿no te ha pasado así? o solo yo he quedado diría Elías las cosas se ponen como en nuestra contra y yo sé que te has identificado a lo mejor ahora mismo estás en una situación la pregunta es ¿qué hacemos? o ¿qué vamos a hacer? en una situación así en la que estamos actuando conforme a lo que el señor nos está diciendo que hagamos y nuestro arroyito se está secando o ya se ha secado por completo ¿qué hacemos? o ¿qué vamos a hacer? el señor Jesús cuando estuvo en esa tierra haciendo su ministerio este ministerio terrenal mesiánico el señor se dedicó a enseñar enseñó a sus discípulos y en una ocasión desde una barca el señor les enseñó una parábola esa parábola es la parábola del sembrador una parábola que tú conoces no la voy a abordar solo quiero enfatizar un punto de esa parábola del sembrador vemos como el sembrador estaba haciendo su trabajo algunas semillas cayeron en diferentes terrenos pero hubo una que cayó en pedregales sobre las piedras y cuando salió el sol quemó esa plantita ¿por qué? la misma parábola lo responde porque no tenía suficiente raíz el sol el calor la alta temperatura hizo que se quemara la plantita por no tener raíz te lo leo Mateo 13 20 y el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución o el arroyo seco por causa de la palabra luego tropieza y en situaciones así hay creyentes que tropiezan pero vamos a ver qué es lo que Elías hizo y vamos a aprender e imitar versículo 8 del primero de Reyes 17 vino luego a él palabra de Jehová diciendo y aquí es bien importante está con el arroyo seco ¿qué hizo Elías? oró buscó a Dios porque vino a él palabra de Dios ¿qué fue lo que le dijo el Señor? levántate ¿puedes decirlo? levántate y te lo puedes decir a ti mismo si estás en esta condición levántate no te quedes ahí ¡ay! se me secó el arroyo no, no, no y hasta haciendo tus videos de Instagram ¡ay! hay gente que le encanta estoy sufriendo y ahí en Facebook Live levántate vete a Zarepta de Sidón y mora allí he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente entonces Elías en vez de tropezar en vez de quejarse en vez de estarse allí lamiendo las heridas culpando a todo mundo no, es que aquel tiene la culpa es que el pastor tiene la culpa y aquel tiene la culpa no, no, no oró y cuando nosotros oramos estamos en comunión con Dios el Señor nos va a hablar el Señor habla a nosotros en su palabra nosotros le hablamos a Él en oración Él nos habla en su palabra no en Netflix ¿no? a veces queremos que Dios nos hable pero pues estamos metidos en el entretenimiento en Netflix y viendo la Rosa de Guadalupe y todas estas cosas ¿no? el versículo 8 entonces dice vino a Él palabra de Jehová Dios habló a su vida habló a su corazón a menos que estemos en comunión con Él Dios nos va a hablar solo si estamos en comunión con Él y cuando Dios nos habla porque nos encanta que Dios nos hable escuchamos una predicación y decimos wow que tremenda palabra Dios me habló en esta palabra que bueno es maravilloso que Dios nos hable pero siempre que nosotros oímos la palabra es necesario que demos respuesta a esa palabra que oímos si no fue una pérdida de tiempo es necesario dar respuesta a la palabra que estamos oyendo y eso fue lo que ocurrió vemos que el Señor le dijo levántate dame una respuesta si estás clamando a mí yo te estoy hablando y este hablarte implica una respuesta está dándole una orden Dios mi hermano mi hermana no es un genio de la lámpara no es el genio de la lámpara que le frotas y le pidas tres deseos no, no, no somos nosotros los que nos sujetamos a su voluntad no somos nosotros los que le damos órdenes a él somos nosotros los que nos sujetamos a su voluntad cuando le pedimos que nos hable nos va a hablar y lo que nos va a decir van a ser órdenes órdenes casi siempre lo que Dios nos pide que hagamos por cierto va a ser más allá de nuestra razón casi siempre lo que Dios te pide lo que Dios me pide que haga va más allá de nuestra razón sale de nuestros esquemas y de nuestro conocimiento choca con la manera en la que nosotros haríamos las cosas y esto me recuerda a aquel gran el padre de la fe Abraham había esperado por 25 años para tener a su hijo ya lo tenía y entonces Dios le dice entrégame a tu hijo en sacrificio eso fue lo que Dios le habló no tenía sentido es más si lo pensamos ahora mismo sin conocer la historia no tiene sentido a lo mejor tú le hubieras dicho Abraham ¿estás seguro que fue Dios el que te habló? ¿no será que te cenaste muchos tacos anoche y piensas que Dios te habló? no, no, no estás mal y es que a veces no tienen sentido no tienen lógica pero esto no se trata de lógica se trata de fe se trata de obediencia a lo que Dios nos está diciendo y este fue el caso de Elías también vamos a analizar sus circunstancias por un momentito modo de repaso Israel estaba en crisis él estaba en un arroyo el arroyo se secó y ahora él no es como que ok se secó el arroyo vamos a buscar otro lado no, no, no su vida corría peligro no podía moverse libremente porque Acab lo iba a encontrar y lo iba a matar estaba como acorralado pero Dios tenía un plan diga Dios tiene un plan mi hermano mi hermana que tu arroyo está seco Dios tiene un plan hay que escucharlo hay que ejecutarlo este era el plan vete a Zarepta de Sidón y mora allí y suena bien Dios tiene un plan pero cuando ves el plan dices en serio no habrá un plan mejor no habrá un plan así como más más como de película tú a lo mejor o yo si estuviéramos haciendo una película ese sería el plan de repente va a aparecer ahí milagrosamente un supermercado lleno de cosas lleno de comida o una despensa o va a venir un hombre rico y te va a decir no te preocupes yo te voy a poner en un búnker y te voy a alimentar con aire acondicionado todo bien eso está como para Hollywood pero la Biblia no es Hollywood es la voz de Dios es como Dios quiere hacer las cosas y Dios lo manda a Zarepta de Sidón ahora Zarepta como vemos aquí se encontraba en Sidón una tierra pagana la tierra donde gobernaba el padre de Jezabel o sea no lo mandó un pueblo amigo que le iba a dar asilo profético no lo mandó a donde estaba gobernando el padre de la misma Jezabel la esposa de Acab y eso lo vemos ahí en el capítulo 16-31 que era hija de Edbaal así que Dios lo estaba mandando a territorio de Edbaal y no olvidemos que Elías era judío para él ir a una tierra gentil no era algo lógico así era el plan de Dios Dios tiene un plan pues ahí está tu plan nada lógico en tierra pagana en tierra enemiga algo relevante es el significado del nombre de la ciudad de Zarepta es muy interesante ¿sabes qué significa Zarepta? significa refinar procede de una raíz que significa crisol es el lugar en donde los metales se funden Dios le estaba mandando a donde iba a ser refinado completamente es en Zarepta en donde Dios va a continuar refinando al profeta por eso debía de morar allí morar significa habitar no es que debía de pasar por allí porque a lo mejor no tendríamos problemas en decir ok paso por allí de rapidito no, no, no Dios lo estaba llamando a que viviera allí a que se instalara allí mismo y este es el plan de Dios para Elías en ese lugar he aquí yo he dado una orden allí a una mujer viuda que te sustente o sea sigue señor me mandas me secas el arroyo me mandas a una tierra gentil enemiga y luego para mi sustento pones a una viuda una viuda hermanos no es como como hoy hay viudas que la pasan súper bien el día de hoy y no porque no tengan marido ya lo digo por eso que les heredaron que tienen no sé les dejaron casas propiedades etcétera no una viuda en tiempos bíblicos era el equivalente a un mendigo y una viuda que no tenía hijos productivos era una mujer que estaba en la mendicidad era una pepenadora para que me entiendas así que Dios la manda o lo manda con una viuda para que lo sustente yo me imagino la confusión de Elías en ese momento porque aunque estaba creyendo y siguiendo la voluntad de Dios seguimos teniendo una mente la cual Dios tiene que renovar o nosotros debemos dejar que Dios la renueve y seguramente en su mente porque era un hombre semejante a nosotros con pasiones semejantes a las nuestras su mente debía estar confundida por lo menos por un tiempo era algo terrible porque las viudas eran las más desfavorecidas y resulta que una viuda le iba a sustentar además era gentil y esto no solo era algo ilógico para un judío era algo humillante una mujer y gentil viuda te va a sustentar algo humillante y es que Dios quería refinar Elías también con el fuego de la humillación le quería bajar los humos para que me entienda un poquito nada de que yo soy el ungido de Jehová él serás el ungido de Jehová cálmate tranquilo no te voy a humillar te voy a bajar los humos un poquito y cuando llega la confusión que hay que hacer esos tiempos como crisis de fe les llaman algunos cuando llegan esos tiempos que hay que hacer hay que orar todavía más no es darle vuelta a mi a mi pensamiento darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta pero no solo hay que orar hay que obedecer algunos se atoran allí en la confusión es que no entiendo es que no entiendo es que no entiendo ok pues cállate deja de darle vueltas al asunto y ora y dile señor no entiendo pero háblame explícame háblame yo te voy a escuchar y cuando escuchemos porque como hemos visto si le hablamos él nos responde pero no nos responde como nosotros quisiéramos sino como él quiere porque él es soberano y cuando escuchemos eso de parte de Dios hay que obedecer versículo 10 de primero de reyes 17 entonces él se levantó la orden ¿cuál fue? levántate ¿y qué hizo Elías? se levantó así de simple es que luego le ponemos mucha crema a nuestros tacos y le mistificamos demasiado la biblia y queremos señor revelame y queremos que baje un ángel o que nos lo escriba así en las nubes lo que va a hacer o que nos manda un whatsapp no, no así el señor nos dice ah y hacemos ah así está entonces él se levantó y se fue a Zarepta y aquí lo vemos otra vez obedeciendo algo que él no entendía algo que no tenía sentido no se levantó y se regresó a Israel dijo ¿sabes qué? me voy a Israel no importa lo que pase por fe no me va a pasar nada no, no, no podría haber sonado espiritual podría haber sonado piadoso wow el varón de Dios se va a regresar y se va a arriesgar va a volver no, no, no eso no le dijo Dios vas a Zarepta con una viuda y en esta en esta actitud podemos ver lo contrario a otro profeta al profeta Jonás ¿te acuerdas? Dios le dijo que hiciera algo ¿y qué hizo Jonás? todo lo contrario se fue para el lugar opuesto al cual Dios le había dicho y cuando actuamos así ¿qué crees? en desobediencia lo único que hay es un gran pez una gran oscuridad pero en la obediencia está el gozo el gozo de vivir en el plan perfecto de Dios si tú has leído la epístola a los filipenses te das cuenta y la lees así como detenidamente no nada más así como ya leí mis tres versículos del día no cuando la lees con cuidado con atención te das cuenta que hay dos palabras está la palabra aflicción tribulación y está la palabra gozo de la misma persona saliendo de la misma persona una persona que estaba en tribulación porque dice para no añadir hablando de la enfermedad de uno de sus colaboradores para no añadir aflicción a mis prisiones o sea estaba en aflicción esa aflicción era real pero también habla del gozo e invita a los creyentes a que estén gozosos están siempre gozosos y gozo y gozo y gozo cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios aunque estemos con arroyos secos aunque estemos con recursos limitados o con cosas que no estamos entendiendo del todo ahí aún hay gozo y es que sin obediencia no hay refinación de nuestra fe obedecer a lo que no entendemos es una muestra de que confiamos en Él repito obedecer a lo que no entendemos obedecer a Dios en eso que no entendemos es una muestra de que confiamos en Él no lo entiendo Señor pero si lo dices tú lo voy a hacer porque confío en que tus planes son mejor que los míos que tus pensamientos son más altos que mis pensamientos alguien dice amén por eso eso es y si nos duele esa obediencia lo vemos como bueno cuando estamos caminando en la voluntad de Dios cuando nuestra fe está en Él si nos duele lo vemos como algo bueno ¿por qué? porque Dios está sacando impurezas de nuestras vidas si Señor me duele pero es bueno porque me estás limpiando porque me estás refinando porque me estás purificando el camino a la obediencia no es como las direcciones que nosotros pedíamos o sea porque aquí vemos a Elías en camino ¿verdad? y cuando estamos en este trayecto de la refinación obedeciendo lo que el Señor nos está diciendo que no entendemos y que vamos poco a poquito recabando datos para poder seguir bueno no es como cuando antes del internet pedías direcciones ¿te acuerdas? que ibas a un lugar y tenías una dirección aproximada y llegabas al lugar y bajabas el vidrio de tu coche y preguntabas oiga ¿para dónde queda esto? y ya te decía no mire es por aquí y luego en la esquina hay una tiendita que se llama la tía Tere ahí dobla a la derecha y luego hay un perrito allí y luego le da a la izquierda y así ¿no? te daban direcciones o bueno como ahora que en la era del internet tenemos Google Maps o tenemos ¿cómo se llama el otro? Waze que nos va diciendo ¿no? nos va diciendo a detalle hasta yo no había oído eso de que hasta te dice aquí hay un bache y dices ah bueno si hay bache me pareció súper extraño eso ¿no? pero está padre que bueno no es así el camino a la obediencia es paso a paso el Señor nos va mostrando dale, dale, dale hasta aquí y ahora espera y luego dale, dale hasta aquí no nos da todo el plan con lujo de detalle a veces nos da ciertos detalles pero no está obligado a darnos todos los detalles dice el versículo 10 la segunda parte la instrucción fue ve a Zarepta ahí hay una viuda que te va a sustentar y digo esto porque pues ¿cuántas viudas habría allí? la palabra dice que había muchas viudas ahora ¿cuál iba a ser la viuda? no es como en el aeropuerto cuando llegas al aeropuerto a la salida ¿verdad? del vuelo están personas con cartelitos que dice aquí el nombre de la persona que vienen a buscar o sea no es que la viuda iba a estar ahí en la puerta de Zarepta con un cartelito que dijera Elías aquí Elías esperándolo no sabía dice y cuando llegó a la puerta de la ciudad he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña así que así que todo lo que sabía Elías es que buscaba una viuda pero ¿cuál? lo cierto es que si Dios iba a usar una viuda también Dios estaría obrando en esa viuda al llegar y ver esta mujer Elías tuvo que probarla a ver si esta es la viuda que Dios va a usar y vemos continuamos leyendo dice y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba y aquí vemos la actitud de un hombre que está en refinación que se está dejando refinar por Dios no estaba estresado a lo mejor estaba un poco confundido pero no estaba estresado él no llegó así como todo estresado dijo a ver viuda tráeme un agua no, no, no lo hizo cortésmente es lo que dice la palabra en 1 Pedro 3.8 que hemos de ser misericordiosos que hemos de ser amigables corteses lo que le pedía Elías entonces era solo un poco de agua para probarla si veía en ella disposición seguramente iba a decir esta es la viuda la viuda en la que Dios ya está obrando para sustentarlo continuamos leyendo versículo 11 y ella yendo perdón yendo ella para traérsela aquí la vemos a ella respondiendo se estuvo dispuesta a servir al profeta ¿por qué? porque Dios estaba obrando en ella su disposición por cierto la disposición de esta viuda iba a ser recompensada Jesús más adelante en Mateo 10.41 dijo el que recibe un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá y el que recibe un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de ciertos digo que no perderá su recompensa así que cuando Elías vio su disposición supo que era la viuda que Dios iba a usar dice la segunda parte del versículo 11 él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano es como cuando esposo le dices a tu esposa mi amor ¿me preparas un cafecito? sí mi amor y se para su esposa va toda feliz de servir a su marido se para así y le hace el cafecito para hacer el cafecito le dice ah mi amor y ya que vas para allá también una conchita un panecito algo así se ve aquí Elías tráeme agua ok también me traes un bocado de pan en tu mano y seguramente el aspecto de esta viuda era pobre sucio de pronto ropa vieja prácticamente estaba mendigando leña en la puerta de la ciudad estaba recogiendo del piso no estaba yendo a home depot a comprar leña o a H&B a comprar leña de mezquite de esa que usamos ahí en Texas para el barbecue no, no ella simplemente estaba recogiendo palos del piso ahí para poder prender un fuego y a lo mejor tú preguntas o yo ¿a quién se le ocurre pedirle a un pepenador que está recogiendo palitos del piso comida bebida pero esto ahora era una prueba para la viuda pobre y gentil y es que no sé si lo estás viendo Dios está probando a un profeta pero también está probando a una mujer a una viuda Dios prueba tanto a los pastores a los ministros a los predicadores Dios nos prueba no sé si lo sabías tú ves a los pastores acá arriba predicando con denuedo la palabra de Dios y dices wow no, también también somos probados también estamos siendo refinados el que diga que ya no está siendo refinado ya se secó espiritualmente Dios nos está constantemente refinando pero no sólo los pastores también las ovejas también los hermanos que no tienen un ministerio pastoral todos todos somos probados cuando se trató del agua entonces hablando de la viuda pues ella vemos que no tuvo problema no dudó en conseguirla pero ahora vamos a ver su reacción cuando se le pidió un poquito más además del agua ¿qué le pidió? un bocado de pan y aquí en el versículo 12 podemos ver la fe principiante de esta viuda la fe de Elías ya estaba más avanzada ya estaba como ¿qué? secundaria prepa pero la fe de esta viuda estaba todavía como en el kinder todavía estaba principiante y ella respondió versículo 12 vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir o sea veo aquí que la viuda no se está negando no le está diciendo no, no puedo lo que está haciendo es lo que hace el que todavía no ha sido refinado por Dios o no se ha dejado refinar por Dios no ha ubicado los procesos de refinación de Dios que es hablar de sus circunstancias no sé si te ha pasado hablar de tus circunstancias en vez de orar hablas de tus circunstancias las que sean la sequía había afectado también a Sidón quizás no tanto como Israel pero era tiempo de crisis era tiempo de recesión como le llamamos ahora ella además de que estaba en una tierra que estaba como en recesión era viuda y tenía un hijo por lo que vemos era un hijo joven que todavía no era productivo así que ella tenía que alimentar todavía a este otro hijo que era lo que tenía cuáles eran sus recursos solo un puñadito de harina solo un poquito de aceite ni leña tenía andaba juntando palitos de ahí del piso y todo esto era para preparar su última comida y dejarse morir esa era la condición o sea no es como que ay el dólar subió y subió el huevo y no 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 o sea estaban muriendo de hambre literal literal y esto ocurrió o vemos un ejemplo en los evangelios es el ejemplo de cómo cuando los recursos son limitados tendemos a centrarnos en los recursos en las limitaciones en las circunstancias cuando Jesús alimentó a cinco mil el Señor le preguntó a uno de sus discípulos a Felipe eso está en Juan 6 5 le dice el Señor a Felipe ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? o sea no le estaba diciendo Felipe de H&B o de Walmart de Costco o de Sam's o del mercado de San Juan de Dios no no le estaba preguntando esto para probar a su discípulo versículo 7 Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco o sea la fe de Felipe era también débil todavía aquí como la fe de esta viuda porque lo vemos hablando de las circunstancias hablar de las circunstancias en vez de hablar de las circunstancias ¿sabes qué debemos hacer? hablar del poder de Dios el poder de Dios es mucho más grande que mis circunstancias ¿alguien diga amen? es más ¿puede decirlo? el poder de Dios es más grande que mis circunstancias dale un aplauso al Señor el que le estaba preguntando ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman estos? era el que hizo los cielos y la tierra por su palabra el que sustenta todas las cosas ese era el que le estaba preguntando y él en vez de ver al poderoso Dios estaba viendo sus circunstancias en vez de ver aquel que ante sus propios ojos había hecho un millón y montones de milagros en vez de ver eso estaba viendo sus circunstancias espero estés captando esto que Dios está hablando ahora por eso estoy haciendo énfasis Jesús no le estaba preguntando a Felipe porque no supiera lo que iba a hacer para que Felipe le enseñara a Jesús él sabía lo que había de hacer y lo dice el texto porque él sabía lo que había de hacer mi hermano mi hermana Dios sabe lo que va a hacer en las circunstancias que estés él sabe lo que va a hacer Elías volviendo con él quien era un hombre de Dios ya más experimentado en la refinación de Dios ahora le va a enseñar a la viuda tú dices wow está en en esta crisis en este arroyo seco en una tierra pagana enemiga con esta instrucción que a lo mejor no tiene mucho sentido pero en vez de centrarse y decir ay señor y quedarse allí no, no, no se dispone para enseñar porque es lo que hacía un profeta un profeta enseña habla la palabra de Dios y empieza él a funcionar como profeta enseñando aquí a esta viuda veamos cómo lo hace primero de reyes 17-13 Elías le dijo no tengas temor a lo mejor él mismo tenía un poco de temor por ahí y es que así es Dios Dios nos consuela para que podamos también nosotros consolar a otros y le dice no tengas temor ve haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo y esto no era una petición egoísta o sea hay algunos que interpretan mal este texto sobre todo los pastorcitos que les gusta sacarles la lana a las ovejas que le dicen mira es como la viuda primero tráemela a mí y luego ya tú suples tus necesidades primero soy yo primero mis dientes y luego mis parientes y algunos abusan los despojan de todo lo que tienen y hasta de lo que no tienen trae una promesa y ahorita viene empieza el 2023 el año del quien sabe cual número ibas a dar dos mil veintitrés dólares como promesa y tú dices ay apenas tengo quinientos para la renta hay algunos que interpretan esto como una posibilidad para que el siervo de Dios exija un trato preferencial como porque yo soy ministro necesito un trato VIP un trato preferencial pero vamos a ver aquí lo que lo que Elías representa Elías representaba a la misma voz de Dios Dios hablaba a través de los profetas hoy sigue hablando a través del don de profecía pero en ese tiempo el profeta tenía esta prerrogativa de hablar de parte de Dios y estaba escribiéndose lo que él estaba profetizando segunda de crónicas 20-20 dice creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados esta era la condición de Elías lo que Elías representaba espero estarme comunicando él representaba la voz de Dios y Dios le dijo a Elías lo siguiente versículo 9 me regreso levántate vete a Zarepta de Sidón y mora allí he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente espero que la conexión la viuda ya había recibido la orden de parte de Dios de que sustentara a un profeta no le cayó de sorpresa cuando Elías le dijo te ruego que me des un poco de agua te ruego que me hagas una torta y no torta de jamón ella ya tenía la orden de parte de Dios por eso Elías con toda autoridad estaba diciéndole esto y estaba a la vez probando su fe y estaba a la vez enseñándole y diciéndole no tengas temor ya Dios te dijo acuérdate no temas yo ya pasé por allí yo ya escuché algo que Dios me dijo que no tenía sentido hacerlo pero lo estoy haciendo y estoy viendo el poder de Dios cuando el débil en la fe recibe la orden de Dios se atemoriza pero para eso hay ministros para eso hay pastores que han sido y que están siendo refinados también por Dios para animar a esos débiles para que hagan la voluntad de Dios y notemos que el ánimo que le da no viene desde las buenas intenciones no viene desde una firme convicción en lo dicho por Dios debemos de diferenciar eso una cosa son mis buenas intenciones yo como quisiera que este brother se sane y otra cosa es lo que Dios dijo Dios me dijo que le va a sanar y vas en fe y oras por la persona y como Dios ya lo dijo tú solamente estás actuando en obediencia horas y se sana esa persona y eso es solo por poner un ejemplo versículo 14 porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra y aquí podemos ver una vez más una promesa de Dios las promesas de Dios mi hermano mi hermana no son para colgarse en la puerta para ponerse ahí en un cuadro o para repetirlas como si fuera un mantra y repites y repites la promesa de Dios y la recibo y la aplico y me la unto y quien sabe que no son para ser creídas repito las promesas de Dios son para ser creídas abrazadas la fe o la confianza en las promesas de Dios se hace evidente por medio de que por medio de la obediencia no por medio de colgar cuadros la fe en las promesas de Dios se hace evidente en la obediencia veamos a la mujer a ver si está aprendiendo de este maestro en refinación entonces ella fue e hizo como le dijo Elías una vez más obediencia sin obediencia no veremos las promesas de Dios cumplidas sin obediencia no seremos refinados podemos ver a una pobre viuda sidonia con más fe que otra sidonia llamada Jezabel que te parece que vivía en la opulencia que vivía en la prosperidad la fe de la viuda sobrepasaba también la fe de los mismos israelitas en Lucas 4 25 dice y en verdad os digo hablando Jesús que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón entonces podemos ver la fe de esta mujer que era como un grano de mostaza pero allí el Señor estaba haciendo grandes cosas esa fe como grano de mostaza era mayor que muchas viudas en Israel versículo 15 de 1 de Reyes 17 la segunda parte leímos que ella se levantó hizo lo que el profeta le dijo que hiciera que ocurrió y comió él y ella y su casa y subraya eso muchos días muchos días cuánto tenía esta viuda poquito de harina un poquito de aceite y unos palitos esos eran sus recursos pero el Señor sigue multiplicando los alimentos cuando estamos caminando en su voluntad cuando nosotros confiamos en sus promesas cuando no nos centramos en las circunstancias el Señor hace cosas poderosas el Señor multiplica eso poquito que nosotros tenemos yo pudiera contarte testimonios acaba de pasar una vez más en nuestra congregación hace poco el viernes pasado hablábamos con una familia que están pasando por una crisis porque la esposa tiene cáncer y tiene cáncer en el cerebro y ha estado ya por varios procesos y quiero corregir el Señor la sanó ya de cáncer quiero aclarar eso pero ese no es el testimonio que quiero decirle el testimonio es que están ellos vendiendo tamales para poder subsistir por cierto por si creías que ir a Estados Unidos es ir a barrer dólares no sé de qué cuento lo leíste ellos están vendiendo tamales para poder subsistir y ellos estaban en una situación así eso me lo testificaron después estaban en una situación así en donde tenían solo poquito material para hacer tamales y estaban orando Señor no tenemos dinero para hacer más tamales y empezaron de pronto a recibir pedidos de tamales pero no había masa ni todos los elementos y por fe empezaron a hacer tamales y se empezó a multiplicar y empezaron a cubrir todas las órdenes que ellos estaban recibiendo para poder sustentarse eso lo sigue haciendo hoy el Señor mis hermanos ellos por fe empezaron Señor no nos vamos a poner a chillar no nos vamos a poner a quejarnos ni vamos a pedir prestado no en tu palabra por fe y empezaron a hacer los tamales y se empezó a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar y ellos recibieron el sustento bueno eso es solo un testimonio vemos aquí entonces como era ilógico que con tan pocos elementos pudieran comer todos pero Dios hizo un milagro y un milagro constante por muchos días dice la palabra no solo un día que digas wow no pues si si les tiró ahí la viuda hay hermanas que son buenas para estirar la comida no se le echan más agua a los frijoles no se que trucos hacen y alcanza para más pero no no fue no fue cosa de una vez por muchos días comieron ellos comieron bien versículo 16 y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías Dios lo había dicho y Dios fue fiel a lo que había dicho fue fiel a su promesa y es que cuando nosotros creemos en lo que Dios nos revela en su palabra somos bendecidos pero también opera al revés si la viuda no hubiera creído que hubiera ocurrido si hubiera sido su última comida esa era la circunstancia nomás está este poquito de aceite esta poquita de harina unos palitos ese era el plan de la viuda esa era la agenda de la viuda comemos esto y nos morimos nos dejamos morir si ella no hubiera creído si ella no hubiera obedecido su plan se hubiera llevado a cabo pero ella hizo a un lado su plan y creyó en lo que el Señor dijo se abrazó de su promesa y podemos ver cómo experimentó un milagro y el plan de Dios fue mejor que usted cree el plan de Dios es mejor que el nuestro siempre todo el tiempo y cuando creemos y obedecemos también a los que están a nuestro derredor o quiero corrijo cuando nosotros creemos y cuando obedecemos los que están a nuestro derredor también son bendecidos en este caso ¿sabes quién fue bendecido también? el hijo de la viuda también fue bendecido él no hizo nada estuvo ahí tranquilo y él también fue bendecido y además fue bendecido no sólo con la comida sino con la presencia del profeta en su casa quien más adelante si sigues leyendo lo iba a resucitar de todo esto se hubiera perdido la viuda si se hubiera centrado en sus circunstancias si se hubiera aferrado a su plan si hubiera dicho no, cómo me pido o si se hubiera puesto en un plan de aquellos ¿no? qué profeta tan abusivo me está pidiendo esto no, 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 no todos son iguales si se hubiera puesto en ese plan así de diva ¿no? tú sabes la palabra de Dios nos trae sustento y nos trae vida espiritual lo cantamos lo decimos pero aquí lo estamos viendo como una realidad y no es sólo algo para leer y para decir wow qué tremendo Elías no, no, no es algo real porque su palabra es viva es eficaz es más cortante que toda espada de dos filos y el día de hoy si tú estás en una circunstancia como esta está en ti la decisión mi hermano mi hermana si te apegas a tu plan si ves tus circunstancias si te apegas a tu plan pues limitado o si agudizas tu oído para oír lo que el Señor tiene para decirte y si obedeces lo que el Señor te está diciendo para que puedas ver este sustento pero también esta vida espiritual vivir en la voluntad de Dios mi hermano es mejor que vivir en la prosperidad de este mundo porque quiero que lo veas no dice que Elías la viuda y el hijo de la viuda estuvieron comiendo langosta ribay gaviar no, no, no estuvieron comiendo su tortita con su agüita o sea pan y agua tuvieron sustento pero es mejor vivir en la voluntad de Dios que la prosperidad de este mundo tanto Elías como la viuda estaban viviendo dentro de la voluntad de Dios y estaban experimentando milagros cada día y esto era mejor que tener la cena llena y decir que voy a hacer hoy ay no eso no se me antoja mejor vamos a McDonald's no era mejor que eso vivir en la voluntad de Dios nos guía a experimentar su poder sobrenatural y eso es mejor que una cuenta en el banco con muchos ceros vivir en la voluntad de Dios lo repito es mejor que una cuenta rebosante del banco y no digo que esté mal espero estarme comunicando Dios desea refinarnos mi hermano eliminar todas las impurezas de nuestra vida y para eso nos va a pasar por fuego primera de Pedro 1.7 dice para que sometida prueba vuestra fe mucha más preciosa que el oro aunque perecedero se prueba con fuego es inevitable el fuego para nosotros los creyentes fuimos salvos por gracia por medio de la fe no tuvimos que pasar por el fuego para ser salvos Cristo llevó el castigo que nosotros merecíamos Cristo sufrió el dolor que nosotros merecíamos sufrir el Señor nos va a recibir glorificados ya nos ve glorificados cuando nos ve a nosotros no nos ve a nosotros ve a Cristo principio y fin ya está pero en el proceso el Señor prueba nuestra fe y el fuego es inevitable y dice continúa diciendo Pedro esta fe sometida a prueba dice sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo el Señor Jesús va a volver y si fuiste salvo por medio de la fe si tú creíste en el Señor vas a ser glorificado si pero pensemos en que estaremos delante del Señor Jesucristo y allí nuestras obras serán probadas y esto no se refiere únicamente a servicio generalmente lo aplicamos al servicio a Dios de como lo que hicimos y lo aplicamos al menos yo al servicio a Dios al servicio en el ministerio y si es una parte pero dice que todo lo que hicimos en el cuerpo va a ser puesto delante de Dios esas pruebas que tú y yo hemos pasado esas pruebas que estamos pasando van a ser presentadas allí y se va a ver si salimos aprobados o si salimos reprobados y se va a ver todo aquello que nosotros nos perdimos esas promesas esas bendiciones que nosotros nos perdimos por ver nuestras circunstancias por no salir de la inmadurez quizás en ese tiempo y estoy concluyendo estés llegando a ese arroyo en donde tienes solo lo necesario tienes tu arroyo tienes tus cuervos bueno no pienses que Dios ya terminó contigo mi hermano mi hermano no pienses ya hasta aquí llegué y no estoy hablando de cosas materiales el Señor va a seguir refinándote refinándote esa puede ser tu circunstancia quizás ya tu arroyo se secó puede ser obedece a Dios mi hermano mi hermano obedece a Dios que te está diciendo ve a Zarepta tú sabes lo que puede representar esa Zarepta o qué es esa Zarepta ¿por qué? porque Dios te quiere refinar ya sé que tu arroyo estés en el arroyo y todavía hay agua Dios te quiere refinar si ya se secó tu arroyo el Señor te quiere refinar la docilidad ante Dios nos abre las puertas no solo para centrarnos en nuestra circunstancia de ese momento de que sí Dios me está refinando sino para poder ministrar a otros que están alrededor de ti que tú mismo como padre puedas enseñar a tu familia y decirle hijo, hija, esposa estamos pasando por esto pero Dios lo está permitiendo para refinarnos porque estamos siendo obedientes a su voluntad Él nos está refinando que podamos enseñar a nuestros hermanos en la fe y poder animar a otro hermano en la fe y decirle hermano tu arroyo se secó pero busca a Dios busca su voluntad el Señor te va a guiar a donde puedas ver milagros a donde puedas experimentar el poder de Dios quizás ahora tú estás en un nivel como el de la viuda así de que solo tengo esto solo tengo aquello bueno la palabra es una palabra de ánimo para ti y es exactamente la misma que le dijo Elías no temas no temas Dios va a cumplir sus promesas todas y cada una de ellas te invito a que te pongas de pie y ahí están las tres posibilidades tú sabes en cuál estás y vamos a orar para que el Señor te dé esta fuerza para que tú recibas esta fuerza una fuerza que no proviene de ti mismo una fuerza que Él da Él nos da la fuerza para poder resistir ese fuego de prueba que se está manifestando en nosotros Señor oramos por aquellos que en ese momento están así como Elías en esa temporada la cual está viendo las circunstancias alrededor del pueblo del mundo del gobierno de la familia Señor que puedan levantarse de la queja y orar y decirte Señor haz algo permíteme ser parte de ese algo que tú vas a hacer y que puedan darte respuesta Señor y aquellos que te están dando respuestas y que están tomando ese valor de ir y predicar de ir y hablarle a esos que necesitan oír de tu evangelio Señor dales el valor pero también dales la gracia y la fuerza para poder soportar la oposición que viene en su vida lo que venga en su vida de dolor de oposición y allí tú dirígelos Señor dirígelos te pido Padre por aquellos que están ahora mismo han pasado ya por ese proceso y están en ese arroyo Señor dales la fuerza y que puedan cada día darte gracias por esa agua del arroyo por ese alimento que viene de los cuervos que puedan recibirlo y probarlo con gozo con gratitud y Señor te pido también por los que están en un arroyo seco ahora mismo Padre que eso no les abrume en este momento que el tiempo en el que mientras que tú les hablas y les das la siguiente instrucción que ellos no renieguen de ti sino que clamen a ti levanta tus manos mi hermano el Señor me muestra que hay varios muchos así en esa situación el Señor te dice solo ora busca mi rostro yo te voy a decir que hacer pero si no buscas mi rostro no vas a escuchar mi voz Señor habla las vidas de mis hermanos ahora ellos mismos están clamando están orando no sé cuánto tiempo había durado ese lapso en el que se secó el arroyo y el siguiente paso pero ahora ellos mismos están hablando contigo y también han escuchado lo que tú tienes para decir el final son promesas cumplidas Señor oro también para aquellos que están como esta viuda viendo las circunstancias Señor que esta palabra o lo que ellos lean en tu palabra usa el medio que tú quieras Señor tú lo vas a hacer para que ellos puedan dejar de ver sus circunstancias solo tengo un poquito de harina solo tengo un poquito de aceite cinco panes solamente dos peces esto es demasiado Señor Señor los que están en esas circunstancias trae tu paz y en esa paz que ellos puedan escuchar tu voz escuchar al profeta que les dice no temas Dios cumplirá sus promesas Dios cumplirá su propósito en ti que nos dejemos moldear Señor que puedan dejarse ministrar queremos ser obedientes a ti Señor ir allí a Sarepta donde tú nos quieres llevar en el nombre de Jesús que va de tus manos y toma unos segundos para hablar con Él pero habla mi hermano no te quedes callado habla dile dile tus circunstancias Señor dile háblame Señor gracias a Jesús gracias a Jesús gracias a Jesús gracias a Jesús